y qué mejor que iniciar un lunes al ritmo de banda con pachanga musical pero alguien recuerda que decía la canción no creo que fácilmente interpretemos esa canción pero seguramente en alguna fiesta bailarás al ritmo de pachanga style y es que no se pueden quejar pues esta semanita hubo de todo bailes regalos y hasta poemas verdad estrella música de fondo amor amor divino no encuentro ni razón ni lógica para este amor no tiene algo de mágico que tiene mucho de místico un toque sublime y real de candoroso y de espiritual pero quien de plano no pudo contenerse ante las fuertes declaraciones del poema fue karen romero estás ante mí impotente ah pero qué sorpresas se llevaron todos cuando ya estaban al aire y nadie les avisó que no hay un flor manager que de instrucciones brendita ya regresa de tus vacaciones por favor porque si no seguirán haciendo de las suyas y acorachón casi lo deja tuerto cariza de león en la sección hazlo tú mismo no te preocupes es acostumbrado al maltrato de las mujeres y todo por un tutú y quien no podía dejar pasar la oportunidad de demostrar ante las cámaras de viva la mañana su pequeña cinturita fue la hermosa de estrella esto fue un detrás de cámara y seguimos en viva la mañana chau 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 ch